Si nos dejan, Christian Nodal estrena con Belinda su nuevo sencillo con fotos suyas. Nodeli, como llaman los fanáticos a esta famosa unión tan querida y respetada, grabaron recientemente la canción en España, lanzándose como un sencillo. Sería a través de Instagram que tanto la princesa del pop como el cantante de botella tras botella compartirían este nuevo lanzamiento, el cual está disponible ya en Spotify. El tema musical se encuentra en la lista de la plataforma Hot Now, según lo que indicó el propio Christian en las stories de Instagram. Curiosamente, cuando vamos a Spotify, lo primero que nos encontramos y lo que más llamó la atención de los Nodeli fans es que la imagen de carátula de esta versión sí nos dejan que Spotify te pone. Se muestra cómo la foto aparece de Belinda y Christian que se tomaron en su compromiso. Y es que la foto pertenece al original de Christian que publicó en primera instancia con este mensaje. Damas y caballeros, Belinda Peregrina Schull me ha convertido en el hombre más afortunado del mundo. Y es que la foto se puede ver perfectamente como comparten un muy tierno y dulce beso. En la segunda foto compartida, los cantantes se miran a los ojos bastante enamorados, mientras sonríen de manera mutua, puesto que Christian está lleno de felicidad ante su futura esposa. Sería esta peculiar imagen que se usó como carátula de la nueva canción, que la pareja ha sacado derritiendo las redes sociales. Y si el título sí nos dejan, te suena de algo, es que realmente esta canción no les pertenece, sino más bien hicieron un cover para una novela, ya que acertadamente Belinda y Christian fueron elegidos para interpretar este tema, como un homenaje al amor y a la esperanza, puesto que son de las parejas más admiradas del mundo del espectáculo. Y cuyo compromiso es celebrado hasta el día de hoy, a pesar de pasar una semana. Y es que fue el día de ayer martes 1 de junio, que se estrenó la nueva novela, protagonizada por Mayrin Villanueva y Marcos Ornelas, en la cual se puede escuchar perfectamente. El tema sí nos dejan, grabado por Belinda y Christian, que es que serían los cantantes los que fueron elegidos para interpretar este tema, con un toque más moderno y renovador, llegando a todo el público joven. Y es que Belinda y Christian deleitaron a cada fanático suyo, al unir sus grandes talentos por primera vez, de manera oficial, para grabar esta versión del clásico tema de la música mexicana, que a tantas personas les encanta a día de hoy. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Ya escuchaste si nos dejan de la versión de Christian Oval y Belinda? ¿Qué te pareció? Déjame tu respuesta aquí abajito, en la cajita de comentarios. No te cortes. Yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.